Tras más de un mes de la implementación del Plan Control Territorial, las estructuras criminales han recibido un duro golpe, con el cual han logrado ser debilitadas según el gobierno. Más de 5.600 personas acusadas de diversos delitos fueron detenidas, además de incautar las armas, drogas y otros ilícitos. La estructura criminal, llámese Mara, deja de funcionar bien, porque ya no tiene el que da la orden, o ya no tiene el más inteligente porque está capturado, o ya no tienen las armas, siempre tienen armas, pero ya no tienen la cantidad de armas que tenían antes, o ya no tienen la cantidad de dinero que recogían antes, y del poco dinero que recogían todavía les incautamos un operativo, un parte del dinero, les incautamos munición que ya no van a tener para disparar. Pero el gobierno advierte que este solo es el inicio. El presidente Nayib Bukele solicitó al director de la Policía Nacional Civil reforzar el plan con 350 agentes, adicional a los 1.060 soldados que a partir de este 27 de julio se incorporan a la Fuerza Armada para ser distribuidos en cinco cabeceras departamentales. El presidente de la República ha solicitado el reclutamiento de 3.000 salvadoreños, pero la cifra de quienes quieren sumarse a las tareas de seguridad podría ser mayor. Las oficinas han sido abarrotadas, duplicando la cantidad que esperaban, según el ministro de la Defensa. Una concurrencia masiva. Siempre nos ha costado tanto lograr reclutar. Nosotros no hemos sido capaces de llenar las plazas que habíamos planificado reclutar, y ahora estamos esperando, por ejemplo, en un sector que esperábamos 300, y han llegado 667 en cada uno de los puestos. Cuando estos nuevos reclutas se incorporen, ya tendrán un lugar destinado, donde garantizarán la seguridad de la población, ya que el mandatario incluirá al plan Tres Ciudades Más. Cuando entren los nuevos reclutas, que ya tengan su internamiento y entren ya a formar parte, vamos a poder controlar Tres Ciudades Más, ya con la coordinación con la policía. Y ahí podemos controlar Puerto de la Libertad, Acajutla y Santa Rosa de Lima. El gobierno pide el apoyo a la Asamblea Legislativa, Fiscalía y al órgano judicial, para que el Plan Control Territorial pueda ser sostenible. Una vez cuente con los fondos para financiar la fase 2, dice, harán el lanzamiento de la tercera fase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!